Cientos de niños del fraccionamiento Villas del Pedregal estudian en aulas improvisadas, en camiones los va a haber, en departamentos prestados. Hoy estuvimos ahí y los padres de familia, los maestros, piden a las autoridades que cumplan con su responsabilidad, que por lo menos les construyan un plantel. A diario, así los alumnos de segundo grado de la secundaria técnica 164 en Morelia, Michoacán, deben cargar sus pupitres para poder estudiar. Son más de 25 en un camión prestado, en el que incluso algunos quedan casi volando sobre una de las puertas abatibles, que es sostenida por tambos. Yo estoy en el salón que se encuentra dentro del camión, los maestros ya nos han dicho que la escuela no la hace un salón así normal de clases, la hacemos nosotros. Ante la falta de un plantel, igual que ellos, cerca de 300 alumnos toman clases en departamentos prestados en el fraccionamiento de Villas del Pedregal, lugar donde hay 35 mil habitantes y no hay escuelas. Pues aquí hay una situación muy complicada, nosotros traemos este proyecto desde el 2019, iniciamos trabajando en casas vandalizadas. El desarrollo urbano se inició sin orden ni planificación, por lo que hace más de tres años, los niños no tienen donde estudiar. La Secretaría de Educación del Estado prestó una matrícula y maestros, pero no da fecha para la construcción de planteles. Mi niño tuvo que perder un año por lo mismo, porque no había lugar para yo meterlo. Al hacinamiento y altas temperaturas se suma el problema del agua. Hay veces que estamos muy incómodos por lo mismo del sol, o en los salones somos muchos alumnos, pero hace mucho calor. Pues ante la escasez, en los departamentos prestados tienen que hacer rendir un tinaco para hasta 30 niños por una semana, y en el camión no cuentan ni siquiera con baños. Cada día es pesado para los padres como para los niños trabajar o estudiar en estas condiciones. Y mientras esperan una solución, la lucha de los alumnos y maestros del plantel seguirá su curso. Con información de Alejandro Vivanco, Azucena a las 10. Cuando normalmente salimos al receso y nos queremos jugar fútbol, siempre jugamos en la calle y siempre pasan muchos carros.